Un gusto estar con ustedes. Es para mí un privilegio, Pastor. Le agradezco primeramente a nuestro Dios porque me han tomado pues como una opción para poderles apoyar. Agradezco también a mi esposo porque trabajamos en equipo y eso es maravilloso. A veces él me apoya, a veces yo también lo apoyo. Y bueno, también estoy muy agradecida, Pastor. Específicamente quiero aprovechar este espacio para agradecerle a usted, Pastor Bustamante y su familia. Sabe que ahora mientras preparaba este tema me recordé de usted cuando estuvimos en San Luis Potosí y usted era pues un pastor ahí de distrito y mi hermano que es pastor tuvo un accidente automovilístico. Estuvo muy grave él. Él es pastor ahora en Chiapas, pero estuvo en terapia intensiva y usted estaba ahí y nos dio hospedaje. Tuvimos mis padres y yo ahí en su casa. Su esposa estaba próxima a tener un baby. Entonces fue algo maravilloso. Es sentir que donde quiera tenemos pues una gran familia que donde quiera nosotros podemos sentirnos apoyados y es un don de Dios la hospitalidad. Así que lo recuerdo con mucho cariño y le agradezco completamente por ese ese don que usted pudo a darnos. Y bueno, mi hermano milagrosamente sanó. Bien, pues les invito a que hagamos una oración para comenzar este importante tema que durará unos cuarenta y cinco minutos. Vamos a orar. Querido Dios, ahora que habremos de tener este importante tema, suplicamos que tu Espíritu Santo esté con nosotros, que él nos instruya, que él nos dirija y que todo lo que hagamos sea solamente para tu honra y tu gloria. Queda con nosotros, lo pedimos en Jesús. Amén. Por ahí también veía a un amigo de la universidad, ¿verdad? Juan Carlos Padilla. Saludos, saludos a tu esposita, a tu familia. Qué gusto. Vamos entonces nosotros a compartir la presentación y vamos a ver el tema que nos compete acá. Bien, el tema que nos trajo acá es disciplina con amor. Quiero preguntarles a cada uno de ustedes y que cada uno de ustedes haga esta introspección con la pregunta, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué tú eres consejero? ¿Por qué tú eres director? ¿Por qué eres tesorero? ¿Por qué subdirector del Club de Conquistadores o del Club de Aventureros? ¿Por qué estás apartando el día de hoy en esta cumbre de liderazgo, como le hayan llamado, este espacio para prepararte? ¿O por qué aceptaste el llamado? ¿Será que el llamado te lo hizo un director? ¿O realmente también tu nombre pasó por la junta directiva y entonces tú fuiste con tus cualidades, ¿verdad? ¿Qué estás seleccionado? ¿Pero qué es lo que te motiva? ¿Será que a lo mejor también hay detrás otras motivaciones u otras razones por decir, wow, es que me gusta esa chica y quiero que vea que yo soy un gran consejero, un gran director? ¿O me gusta aquel chico, yo quiero quedar bien con él? ¿O solo dar una gran apariencia de que yo llevo mi ministerio extraordinariamente y por eso acepté este llamado? ¿O quizá tú seas un guía mayor investido y digas, bueno, es que pues no quiero que me quiten él? Pues ya estoy aquí, ¿no? Ya tengo que, si no, hay que aceptar. ¿Será que estás resignado a tú tener este cargo? Sabes que es un momento importante porque tú debes de hacer esa introspección con la ayuda de Dios y pedirle a Dios que él te ayude a poder tú sentir la pasión de tener este ministerio, de tener este precioso llamado porque los pequeños, los más pequeñitos son su especial tesoro de nuestro Dios. Y por ello nosotros cumplimos un propósito. El Salmo 138 8 dice, oh Dios, cumple tu propósito en mí, que Dios a través de nosotros pueda cumplir su propósito en cumplir aquel precioso lema de ministerio infantil que dice conducir a los a los niños, ¿verdad? Al reino de los cielos, que sea a través de nosotros que se cumpla ese propósito. Saben, hace algunos días en una plataforma conocida, yo veía acerca, un documental acerca de otro club en Estados Unidos que ha funcionado por muchas décadas. Y tristemente encontré que en este club ha habido mucho abuso sexual. Qué triste es pensar que eso alcanza a los pequeños a través de las personas que abusan del poder. Y sabes que tú y yo estamos en una posición donde podríamos abusar del poder, podríamos actuar mal, porque aunque hay mucho pecado, está aquella ternura, aquella inocencia, aquella ingenuidad de los pequeños. Y realmente los padres los depositan en nuestras manos. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a glorificarlo a través de nuestra conducta y nuestro comportamiento. Tristemente yo sé que no hay, por ejemplo, aquí no me ha tocado ver de primera mano que se haga una evaluación para los consejeros, para los directores, para las personas que trabajan en clubes. Probablemente sí, pero no me ha tocado ver que se haga un estudio psicométrico, un análisis donde esté todo para ver si tú eres apto o no para ser un consejero. Y saben, es que la iglesia siempre trabaja en base a la confianza. Siempre se trabaja así. Entonces tú has sido llamado. Analiza cuáles han sido tus motivaciones y analiza ahora si eres una persona apta que tiene salud mental para estar frente a un grupo de niños. Puede ser que tú estés pasando una etapa de menopausia y seas una consejera que te ponen con viajero. Y entonces es una guerra, es una lucha. ¿Por qué? Porque es una etapa donde los adolescentes están en una crisis y la mujer también. Entonces es preferible que tú digas a tu directora, no puedo. Prefiero estar con la unidad de amigos. O seas un guía mayor y no quieres perder tu botón, pero sabes que estás teniendo problemas de identidad sexual, que estás teniendo algunas preguntas y te mandaron allá con la clase de guías. Es preferible que tú hables y digas, mira, no puedo llevar a cabo este cargo que va a durar un largo año. Entonces es importante que tú analices todas estas cosas porque vamos a disciplinar, pero vamos a disciplinar con amor. Quiero que leamos este pasaje. Dice en Proverbios 3, 11 al 12, Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones, porque el Señor, ¿qué hace con nosotros? Disciplina a los que ama. Yo recuerdo a una jovencita que un día me decía, no, yo ya no quiero ir al club. Y le pregunté, ¿pero por qué? Si antes ibas tan motivada. No, es que antes el director era bien chévere. ¿Cómo? Mira, nos traía a raya, a raya. Era bien enérgico y vamos y para allá. Y el director que está ahorita nos deja hacer todo, este, vamos a la hora que queremos, es más tarde el club. Ya no tengo ganas de ir. Entonces, no tengamos temor de ser personas que tenemos disciplina militarizada con ellos, pero a su vez mucho amor. Es decir, tener autoridad persuasiva, mucho control, pero mucho apoyo. Esa es la disciplina correcta. Porque muchos caemos en querer tener la disciplina permisiva. Le dejo hacer cuanto quiera al adolescente para ganármelo, para graduarlo, para que yo sea como su compa. A veces son de la misma edad los consejeros, un año más. Es bueno que sea así, pero siempre debe haber un consejero que sea de mayor experiencia y los dos trabajen por el bien de la unidad. Entonces, es difícil. A veces los adolescentes se sienten ofendidos cuando tú los reprendes. Se sienten ofendidos cuando los disciplinas. Pero no dejemos de hacerlo. Porque ahí manifestamos cuánto amor les tenemos. Este ejemplo quizá ustedes ya lo hayan visto en alguna ocasión. A mí me gusta mucho, es el ejemplo de una autora, escritora, adventista, Kei Kuzma. Y ella, en su libro de los primeros siete años, en el de la disciplina, dice que bueno, nosotros somos como manzanas, preciosas, de todas formas, de todos tamaños, sabores, olores, con malformaciones, con alguna situación distinta, con algún defecto aparentemente fenotípico físico. Pero todos, todos somos maravillosos. Porque somos creación de quién? De Dios. Y si tú cortas una manzana en forma horizontal, vas a encontrar algo maravilloso. ¿Qué es? Una estrella. Generalmente la partimos de otra forma, pero ahora si la cortas horizontalmente, vas a encontrar esta perfecta forma que tiene la manzana. Y esto nos hace pensar en que todas las personas somos diferentes, tenemos diferente carácter y personalidad, pero todas tenemos algo maravilloso dentro de nosotros que tiene que ver con el potencial. Y dice este escritor alemán, trata a cada persona como si ella fuera lo que debería ser y ayúdala a convertirse en lo que es capaz de llegar a ser. Cada vez que tú partas una manzana o te comas una manzana, ahora, por tus aconsejados. Porque ellos son preciosos a la vista de Dios. Ellos han sido diseñados, han sido comprados con su sangre, son su especial tesoro. Y tú vas a ser un instrumento en este año eclesiástico para despertar todo ese potencial que tienen y que ellos puedan florecer de forma positiva. Bien, nos va a tocar bien difícil, ¿verdad, queridos consejeros, hermanos aquí? ¿Por qué nos va a tocar difícil? Porque la formación del carácter y la personalidad es los primeros siete años de vida. Y eso generalmente es con los padres, con los tutores, con los cuidadores. Es en esa etapa donde se forman los esquemas adaptativos tempranos. Es en ese momento donde se forman las estructuras de la personalidad. Y todo lo relacionado a aquello más interno, las fibras más íntimas de nuestro ser, de nuestros pensamientos, es donde se forma el apego seguro, apego ambivalente, otros tipos de apegos, apego inseguro. Y entonces es un cúmulo que ya tiene la persona. Los niños de aventureros están en una etapa extraordinaria porque están en esa etapa de formación. Y no nos desanimemos, aunque los conquistadores ya están en una etapa pues que ya fueron formados, podemos hacer muchas cosas. Porque si estamos en un entorno positivo, podemos sacar lo mejor de esa persona. Pero sí quiero decirles que ustedes van a encontrar muchas situaciones porque a veces los hijos son como esos chivos expiatorios que traen muchos problemas que están pasando en el hogar. Es un sistema familiar donde hay muchos problemas. Y si a veces vemos niños retraídos, vemos niños distanciados, también niños con hiperactividad, también niños muy egocéntricos, etcétera, es parte también de la dinámica familiar y la forma como se ha educado. Y nosotros somos un apoyo porque somos parte de un club y vamos a apoyar. Pero realmente la responsabilidad recae sobre los padres y sobre un poco sobre los maestros en la escuela y un poco sobre ustedes. Pero es un equipo el que vamos a hacer multidisciplinario. Por eso tenemos que tener muy cerca de nosotros a los papás. Que ustedes antes de empezar, antes de que se presenten ante ellos, antes de que hagan esto, recién yo sé que se hicieron la iniciación de los clubes, a lo mejor ya los presentaron a ustedes, pero estas semanas son claves. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener que ir a entrevistar a sus papás de los niños, a su abuela, a quien los cuida, y preguntarles, ¿cómo es él? ¿Cómo se dice? ¿Qué problemas de disciplina tiene? ¿Qué fortalezas? ¿Qué cosas le gusta hacer? ¿Qué otras cosas? Porque si vamos en blanco y ya entramos, no conocemos ni a ese niño, es nuevo. Y entonces comenzamos a tener problemas de disciplina y nosotros comenzamos de forma negativa. Algunos dicen con el pie izquierdo, ¿no? Por ejemplo, que usted ha sido tan rápido que lo llamaron, tan rápido ha sido todo, y usted llega con su cuadernillo ahí, pues ya nos dijeron que nos pongamos en el rincón de unidades. Pues la verdad no sé ni qué vamos a hacer. A ver, a ver tú cómo te llamas. Entonces, desde ahí tú estás marcando una pauta muy negativa, porque ellos solo están observando. Y recuerden, dice Elena de Juay, que el primer desafío, los niños lo lanzan desde los primeros meses de vida. Qué interesante. Uno dice, qué criaturitas tan pequeñas, tan perfectas. Pero ya traemos la maldad, ¿verdad? Está adherida, vivimos en un mundo de pecado, pero ellos lanzan el desafío para ver quién va a tener el dominio, quién va a tener el control en esa relación. Y lo mismo pasa cuando estamos presentándonos ante la unidad. Y puede ser que uno de ellos, que no le hiciste previamente la entrevista a sus padres, no lo conoces, no sabes que tiene ese trastorno negativista desafiante, no sabes qué está pasando con él. Se va a levantar y va a decir, para eso vine a perder mi tiempo. O sea, ¿qué? ¿A poco no sabes ni qué vamos a hacer? Pues si tú eres el maestro. Y entonces tú te subes a ese carrito de ser negativo y decirle, aquí te sientas, porque aquí yo mando. Pero ya fue un inicio malísimo. Por eso nosotros nos tenemos que preparar. Ahora, es verdad que puede pasar que no te hayas preparado, que no hiciste previamente tu planeación, que no tienes todo eso claro, porque puede pasar. Ojalá que no pase aquí, ¿verdad? En esta asociación del golfo, pero a lo mejor pasa. Entonces, vamos a ser positivos y decirle, tienes razón, me faltó preparar este. ¿Qué les parece si hacemos esta dinámica? Y me saco la dinámica, ¿verdad? Vamos a hacer esto. Vamos allá afuera un ratito y vamos a decir las cosas que nos gusta hacer. Y vamos a tirar este dado. Alguna cosa así. Que tú puedas reconstruirlo para que pueda ser una dinámica positiva. ¿Y qué es la disciplina? Bueno, tenemos una definición que es un conjunto de reglas de comportamiento para mantener el orden y la subordinación entre los miembros de un club. O sea que realmente un club va a funcionar, que todo funcione bien. Todo el esquema del club, ¿verdad? El director, el subdirector y todo. Pero se va a regir por un conjunto de reglas de comportamiento para tener el orden. Porque sabemos que Dios es un Dios de orden. El propósito de la disciplina de los niños en nuestros clubes de conquistadores y aventureros debería ser guiarlos como hijos de Dios. Y saben, esto es que primero nosotros seamos hijos de Dios. Que entonces ellos vean que nosotros tenemos esa conexión. Y entonces los enseñemos a que ellos vengan a ser hijos de Dios. Y esto es a través del modelaje. A través, irrevisiblemente, del ejemplo. Y nuestras palabras, pues, suenan más que nuestros hechos. Vamos a tener que trabajar en eso. La disciplina va a consistir en que nosotros como consejeros demostremos nuestro amor y comprensión por ellos. Que tengamos esa disciplina con amor. Ya definimos lo que es la disciplina. Que tengamos orden, que haya un comportamiento, que haya normas. Y la parte del amor, bueno, pues, ¿qué es amor? ¿Quién es amor? La Biblia nos dice acerca de el que no ama, no conoce a Dios. Porque Dios es amor. Primera de Juan 4.8. Dios es amor. Y Él es la fuente del amor. Si nosotros vamos a la clase de viajero y son niños, adolescentes muy insoportables. O, no sé, vamos con los aventureritos y son los más pequeñitos. Y de repente no hay ese ajuste con ellos. Yo tengo que ir a pedirle a la fuente del amor. Dame amor por ellos, Dios mío. Dame amor. Porque tú eres la fuente del amor. Tú eres el que me va a llenar de amor para yo poderles dar. Para poder ser una gran bendición y poderles dar esto que tú me das a mí. Pero hay que ir a consultar a la fuente. Hay que ir a Él todos los días. Entonces, si nosotros estamos vacíos, no lo vamos a poder hacer. Si nosotros como consejeros estamos luchando con vicios, con adicciones, estamos pasando demasiado tiempo en las cosas que no son espirituales, pues tenemos que ir a la fuente del amor. A mí me impactó el otro día un estudio que decía el impacto que tiene leer la Biblia. Me impactó. Decía 60%. Si tú lees la Biblia, tienes una 60%, o sea, probabilidad de porcentaje de evitar ver la pornografía. Entonces, digo, qué increíble. La Biblia tiene un poder increíble para cambiar nuestro comportamiento. Y si nosotros estamos luchando con vicios, adicciones, necesitamos ir a la fuente para que entonces yo pueda hacer una bendición para mis niños, para mis adolescentes. Enseñarles el carácter de Dios revelado en el orden y la disciplina a través de todo el universo. El otro día le corté la parte de abajito a una naranja y la observé. Y es como si esa parte se conecta con todos los gajos. Y era una cruz perfecta. Todo lo que tú ves en el universo es perfecto porque Dios es perfecto en su diseño. El cuerpo humano, todo es perfecto. Los órganos, cómo está diseñado. Pero qué maravilloso es que nosotros les enseñemos eso a los niños, que haya orden y disciplina. Y esto nos cuesta quizá algunos porque son hábitos formados desde la infancia. Pero podemos empezar que nuestro lugar de trabajo, el rincón de unidad, siempre esté ordenadito. Que siempre tengamos ahí una planta. Que no falte una planta para liberar ese estrés porque las plantas tienen algo muy positivo. Si vamos a estar en sábado adentro en las bancas, es algo muy aburrido. O va a ser lo de historia denominacional, que a veces es muy cansado. Pero tratar de hacerlo más llevadero, que se vistan, que representen, que se haga una senda sagrada. Que entonces, si vamos a estar escuchando mucho, que esté bien ventilado. Que haya una planta muy verde ahí frente a cada clase para que los niños se puedan concentrar. ¿Verdad? Darles a oler este romero. Darles a oler el romero que ayuda a la concentración. O también la menta, que la estruje la menta científicamente ayuda a la concentración. Tener nuestra plantita ahí de menta y que todos la huelan. Si es un domingo y van a practicar mucho algo, que desayunen. A lo mejor los niños vienen sin desayunar. Llevar una avena. Una avena con leche de soya, digamos. O algo que sea más positivo. Lo vegano siempre ayuda más a todos los procesos de salud. Ustedes lo saben. Entonces, vamos adelante. Es decir, les digo estos tips porque es importante. Porque son tener satisfechas sus necesidades básicas. Y a veces no ponen atención porque hay muchas condiciones que nos afectan. Transformarlos en miembros útiles de la iglesia y de su país. Que ellos bajen aquel conocimiento a algo práctico. Porque a veces les damos nudos, les damos esto. Pero hay que enseñarles a que lo practiquen en su día a día. Para que ellos sepan. Hace unos días fui con mis padres a Querétaro. Y fuimos a un rancho. Y me dijeron, bueno, ahora sí. A ver, demuéstranos si eres buena conquistadora. No saben, ¿no? De que después siguen los días mayores. Y yo, bueno, pues dije, pues vamos a echarle ganas. Porque tenemos que sacar el reto. Y saben que había llovido. Y los palitos, o sea, todo estaba mojado, la leña. Entonces, yo por ahí puse lo básico. A ver, escarbamos y buscamos lo más seco. Y gracias a Dios, yo oraba a Dios porque dije, no puedo dejar mal a los conquistadores. Entonces, prendió la fogata. Hicimos un, este, asamos muchos elotes. Fue una bendición el tener esta actividad. Entonces, hay que ayudarles a que ellos sean útiles. Pero que el conocimiento se los bajemos a la realidad. A las cosas prácticas. No haya muy lejos. ¿Para qué me van a servir quizás seis, siete especialidades que voy a llevar durante el año? Bueno, buscar especialidades bien prácticas que ellos usen para siempre y que ellos se sientan útiles, no solo en su iglesia, sino en su comunidad. Ayudarlos a respetar a sus líderes y a sus padres. Ya oía yo al pastor acerca de la importancia del líder. Y entonces, enseñarlos a respetar. Puede ser que haya niños que entonces ellos no respeten a sus padres. Pero ustedes van a establecer pautas. Y eso se hace en las primeras reuniones. Los conquistadores y aventureros deben aprender que la disciplina y el orden forman parte de la experiencia de los clubes. Deben saber que están siendo amados al recibir correcciones o cuando se aplica la disciplina. Qué importante es lo que les decía en la primera entrevista, hermanos, de cómo son, qué les gusta. Pueden investigarlo con sus padres o pueden investigarlo con ellos. Se me ocurre que hagan una especie de chismógrafo. Recuerdan los que somos de mis generaciones, que en la secundaria era un chismógrafo donde te hacían como hasta 100 preguntas en una libreta y te decían, ¿qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Qué esto? Y así con aventureros se puede hacer un chismógrafo donde pone el niño su nombre y te va diciendo, dibuja lo que te gusta hacer. Y entonces tú los vas a conocer. Va a ser algo divertido, dinámico. Les va a ayudar a la creatividad a usar la mano. Y entonces la mano tiene memoria. Hay una conexión entre la mano y el cerebro. Entonces les va a ayudar mucho que ellos estén haciendo estas actividades. Y entonces ellos puedas tú conocerlos. ¿Por qué te digo? Bueno, porque entonces tú vas a conocer cuál es su personalidad. Si es una persona hipersensible, si es una persona sensible, si es una persona muy enojona, si es una persona... Entonces tú debes de saber la forma también como les vas a hablar. Yo recuerdo que en mis tiempos llegabas tarde y nos ponían a hacer muchísimas sentadillas y se burlaban a veces y era un ambiente un poco difícil, a veces incluso hostil. Y bueno, hoy día ustedes han escuchado que se le conoce a la generación como una generación de cristal. Entonces hay muchas cosas que a veces nos limitan para actuar, pero tenemos que ser prudentes porque puede ser que algunos niños por eso lo sientan como una humillación y a lo mejor pues ya no quieran regresar al club, ¿verdad? Entonces tenemos que ser cuidadosos. También deben de saber que tienen que aprender a disciplinar sus impulsos de acuerdo a la ley de Dios. Y recuerda, la palabra de Dios dice, y se las repetirás. Entonces siempre podemos nosotros en nuestros devocionales, más adelante aquí lo dice, tener ese enfoque de estudiar los preceptos de Dios cuando son los devocionales. A lo mejor se hizo el devocional allá, fue rapidito y todo, pero ustedes marquen una pauta de que son unos consejeros que buscan las cosas de Dios, que son personas espirituales. Entonces siempre denle una aplicación a la ley de Dios o hacemos esto por esto, una aplicación al cuadernillo con algo espiritual, aunque sea algo físico. Eso va a ayudar mucho. La buena disciplina provee un ambiente que propicia actitudes positivas. Y saben que les tengo una buena noticia. Las actitudes positivas son algo que se cultivan. Puede ser que tú digas, bueno, es que yo no soy un consejero, una persona muy positiva. Tiendo siempre a ser negativa. Y las buenas noticias es que eso se puede aprender. Puede ser que tú digas, ay, vengo de una tía bien negativa, una mamá. O sea, que veas tu línea que siempre tiende a lo bipolar, tiende a la tristeza, tiende a la depresión. Bueno, la buena noticia que psicología positiva estudia es que tú puedes cultivar las emociones positivas para florecer. Y antes que los psicólogos positivos lo dijeran, la señora Elena de Juárez lo había dicho. Ella habla en el camino a Cristo, por ejemplo, en el capítulo 13, acerca de que nosotros debemos ser como jardines, que florezcamos y que nos enfoquemos siempre en las flores, en los lirios, en las rosas, y no en los espinos y los abrojos que echan a perder el jardín. Así, tú puedes tener una actitud positiva que te enfoques en las cosas positivas y no en las deficiencias de los aconsejados. No que no trajo la tarea y regañarlo y regañarlo, ¿no? Si no, a ver quién se hizo, muy bien, muy bien. Entonces, bueno, vamos a cultivar emociones y actitudes positivas. Esto se hace a través de agradecer todos los días, escribir tres. Póngales a hacer esta dinámica desde los aventureros a los conquistadores. Esto va a potenciar su autoestima, perdón, va a potenciar sus ganas de vivir, su propósito de vida, etcétera. Entonces, póngales a hacer esa tarea y cuando vayan al club también. Escriban tres cosas por las que están agradecidos y por qué durante seis semanas, diez minutos antes de dormirse, con una libreta y con una pluma. Tres cosas por las que están agradecidos. O los aventureritos, hacer un dibujito de tres cosas por las que estoy agradecida. El aventurerito puede decir, hoy me sentí agradecido porque mi mamá me regaló un gatito, porque me hace muy feliz. Un conquistador, ¿verdad? Hoy me sentí agradecido cuando fuimos a la caminata porque me sentí muy, que lo logré. Sentí que tuve felicidad al lograrlo, ¿no? Un logro, la felicidad es lograr cosas que te propones. Entonces, eso les va a ayudar en su autoestima, sobre todo a todos y especialmente a los adolescentes. Que ellos escriban esto durante seis semanas. Tres agradecimientos. El perdón cultiva las emociones positivas. Hablarles acerca del perdón, ¿no? Da énfasis a la orientación en vez de restricción. También ayuda en el comportamiento cooperativo, la buena disciplina. Es constructiva. La disciplina es constructiva, no destructiva, no invalida, antes capacita. Alienta el dominio propio y las actividades con un propósito. Vamos, ¿cómo vamos con el tiempo? Muy bien, vamos bien. Entonces, ¿qué importante es establecer pautas? Yo les dije, ellos analizan y ven y lanzan el desafío a ver tú quién eres, a ver tú qué dices. Entonces, hay que establecer pautas en la primera reunión. ¿Y cómo se establecen pautas? Pues bueno, dice Elena de White, las normas deberían ser poco numerosas, pero bien meditadas. Y una vez promulgadas, se deberían aplicar. La mente aprende a reconocer y adaptarse a todo lo que resulte imposible de cambiar. Por el contrario, la posibilidad de que haya lenidad, despierta el deseo, la esperanza. Lenidad es como suavidad, ¿no? Como que tú seas como, pues no seas firme. Despierta el deseo, la esperanza y la incertidumbre. Y los resultados son la inquietud, la irritabilidad y la insubordinación. Entonces, deben de ser pocas reglas, pero claras, bien meditadas, que tú te sientes, ¿qué es lo que podría traerme problemas en la unidad? Tienes que analizar. A lo mejor el celular sería un problema. Entonces, decir, voy a llevar una canasta, voy a llevar una cajita con forma de celular, algo padre, y decirles, chicos, cuando empiece el rincón de unidades, aquí van a dejar su celular. O la directora o el director, chicos, pueden traerlo, pero mientras estemos en el club, ahí se va a dejar. O en ciertos tiempos se va a utilizar. Y en ciertos tiempos no se va a utilizar. Ser claras, pocas reglas, pero claras. Que ustedes vean lo que sí les puede ocasionar problemas. A lo mejor nos vamos a tratar respetuosamente, sin apodos, etcétera. Y que las escriban. Es bueno que usted les diga lo que espera de ellos. Las pautas. Qué importante es que en estas pautas ustedes les digan. Denles un panorama general. Acuérdense que los conquistadores necesitan sentirse seguros. ¿Y cómo se siente esa seguridad? Pues a través de que tú les informes qué va a pasar. Y les digas, bueno, miren, chicos, vamos a tener en este año 40 reuniones. Entre sábados y domingos. Si son 40 reuniones, tú tienes que asistir al 80%. Es decir, tienes derecho a cuántas faltas. Ahí ustedes hacen la cuenta, ¿no? Su regla de tres y sacan su cuenta. Tienes derecho a esto. Y háganse un formato. Porque a lo mejor él va a decir al final, hay una junta y dicen, es que faltó muchísimo. O en el momento en que se cita a los consejeros y se dice, ¿Quién ha de ganar el mejor conquistador del año? O ¿Quién va a tener la barra de buena conducta? Díganselo a ellos que hay estos premios para motivarlos. Porque a veces al final el conquistador del año, ¡Ay, yo ni sabía que había un conquistador del año! Entonces, motívenlo. Y entonces, tengan siempre su papelito habla, su lista donde ustedes los van a anotar. Porque entonces puede ser que tú como consejero eras tan desorganizado. Creo que faltó tres. Este, de verdad, no me acuerdo. Y el otro vaya y diga, no, pues el mío, el mío faltó dos. Mira, aquí esta fecha y esta fecha. El conquistador del año es para ti. Y pasamos a afectar o a facilitar éxito a nuestros aconsejados por nuestra conducta. Seamos organizados. Entonces, ahí estamos estableciendo pautas. Cuando tú les dices, y de estas diez especialidades, vamos a tomar seis. Y vamos a ir a los bomberos, y vamos a ir acá, vamos a ir a ver lo de los primeros auxilios, vamos a ir a un vivero. En esta fecha va a ser el campamento local. Aquel es el campamento. Dales un panorama general para que ellos sepan de qué se trata el club, de qué y cuáles son las pautas. Lo que yo espero de ti es que me respetes, me obedezcas, me... seamos como amigos. Ahora, díganme ustedes qué esperan de mí. Escúchenlos, porque nosotros estamos acostumbrados como líderes, y esto, y esto, y esto, y esto. Pero ellos tienen que regresarnos un ejercicio de espejeo. ¿Qué esperan ellos de nosotros? Que seas comprensivo, que seas respetuoso. Y eso baja la tensión en el ambiente y se pone mejor. Disciplina aplicada. Estamos terminando. Hay que enseñarles a los jóvenes a hacer una cosa específica en un tiempo específico, de un modo específico, y por un motivo específico. Bien claros nosotros. Un programa bien planificado evitará muchos problemas y equívocos. El orden y el sistema inspiran confianza. Los jóvenes aprenderán de sus líderes que Dios es un Dios de orden. En un club disciplinado, el programa se inicia en una hora específica, la dirección, toda la directiva es puntual, y el programa prosigue hasta su término. A veces ponemos mucho énfasis en el inicio, pero al final se relaja un poco, y a veces se pasan dos, tres horas, o más cuando estamos en la preparación de los eventos, etcétera. Pero debemos de ser disciplinados también nosotros como líderes, porque a veces ellos tienen compromisos, a veces es entre semana, cuando es previo al camporí, a veces también tienen un compromiso familiar los domingos, el sábado, etcétera. Entonces, tenemos que estar también disciplinados en respetar la hora de entrada y la hora de salida. Establezca normas. Esto es como un resumen de lo que ya vimos en el sentido de las pautas. Establezca normas, reglamentos, y un sistema de puntuación. Pero sea cuidadoso en tener una carpeta, no tenga hojas por allá, ¿verdad? A lo mejor usted puede decir, miren, y vamos a trabajar así. Cada mes uno va a ser el capitán, va a llevar el banderín, va a tener el botón de capitán. Eso los motiva. Otra regla es que hagan siete amigos en el club. Saben que eso en la psicología social se ha investigado, que cuando una persona tiene siete amigos, permanece en el lugar, no se va. Yo recuerdo a alguien muy cercano a mí que me dijo, si no fuera por el club, yo no estaría en la iglesia. El club te ata. Y si tienes siete amigos, mejor. Entonces, puede ser una de las reglas. Ten siete amigos dentro del club. Comunique a los conquistadores las normas, sus expectativas y métodos para observarlas. Presente las amonestaciones devocionales, lo que les decía, referente a la disciplina, explicando y el voto y la ley. O sea, aprovechar cada momento para hablar acerca de la disciplina con sabiduría. Aplique el entrenamiento de la disciplina de manera consistente y diligente. Aconseje al joven culpable antes de aplicar disciplina. Es decir, que sea preventiva la disciplina y no punitiva con un castigo. Si no hay que prevenir. Ya hubo advertencias y entonces el otro sabe. Cuando ellos entienden, normalmente cooperan. Administración propia e impropia de la indisciplina. El uso de la fuerza rigurosa. ¿Cuáles serán los resultados si tú usas la fuerza? Una reacción hostil, negativa, abandono, etc. Entonces, tienes que tener un equilibrio. Mucho control, pero mucho apoyo. Inspirar por medio del amor, la bondad y el ejemplo. ¿Cuáles serán los resultados? Psicología positiva, ¿verdad? Comportamiento positivo, etc. Ok, me pasé. Hay que, este, permítanme. Hay que tener prevención de los problemas disciplinarios. Planifique un programa extenso de actividades. Si los tenemos ocupados, no habrá tiempo de que ellos anden ahí sin hacer nada. Nunca vaya a una reunión sin preparación. Sea amigable, cariñoso y accesible todo el tiempo. Cultiva el sentido del humor. A veces a algunos nos cuesta, ¿verdad? Tener ese sentido del humor. En esa etapa, a veces ellos son muy sarcásticos y a veces uno muy intolerante. Entonces, conseguirnos un cubo de las emociones. ¿Cómo te sientes hoy? Triste. Aventarlo. Hacer una rueda. Te sale, este, o a lo mejor te salió la cara triste. ¿Cuándo te sentiste triste? Alguien le sale feliz. ¿Cuándo te sentiste feliz? Innovar y hacer lo que tiene que ver con emociones. Y de repente hacer algunas cosas de humor saludable. No procure encontrar las faltas. No se enfoque en lo negativo, en las espinas y en los abrojos. Solo en lo positivo. Si él sonrió y él es muy serio, dele un regalo. Un detallito. Sea justo e imparcial. No tenga favoritos. Esto es importante. Demuestre dominio propio. Y sea paciente aún bajo presión. Ponga atención en el uso de su voz. Y hable con claridad y autoridad. Pero sin gritar. Es que yo así hablo. ¿Verdad? Asustamos a los niños. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé el uso correcto de la voz. De instrucciones y consignas claras y precisas. Elimine amaneramientos que puedan llevar al ridículo. O ridiculizarlos enfrente. Ah, sí. Ah, sí. ¿Verdad? O alguna cosa que a nosotros nos parece muy sencillo. Es que no sabes nada. Pero si ya repasamos las gemas 30 veces. A ti no te entra nada. No, tenemos que pedirle a Dios. Y más, hermanos, que ahorita está bien difícil las denuncias. O sea, ahorita va parejo. No, no hay un lineamiento de decir los hermanos me detengo. O sea, es realmente muy difícil. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé mucha sabiduría, ¿no? Evite el uso de giros y expresiones coloquiales que pueden afectar. El que trabaja para Cristo debe esforzarse por tener un lenguaje correcto. No debería cercenar su utilidad e influencia albergando defectos en sus modales, tono o lenguaje. Es un llamado que Dios nos hace. Bueno, ¿cómo voy a aplicar disciplina? ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? Yo les voy a decir muy rapidito. Emplee el aconsejamiento. Use el método del juicio grupal. Tenga en cuenta las diferencias individuales. Entonces, expulse si es necesario. Pero vamos siempre por lo positivo. No hay que castigar con rabia. No hay que amenazar. No hay que forzar a que use las disculpas en público. Dejar al niño después de la reunión del club. Y saben, regresando a lo que yo les decía del abuso sexual. Nunca se queden con un niño ustedes solos. Protéjanse siempre. Está toda la unidad. O sea, siempre el ideal es que esté una consejera y un consejero a lo mejor en una unidad. Si hay ambos niños o si está solo una consejera. Pero nunca, aunque sea una consejera, nunca se quede sola con un niño. Siempre ustedes estén con alguien más. Acompáñense de alguien más. Porque usted se va a proteger. Haga una bitácora. Todos los días. Yo sé que tenemos mucho trabajo, hermanos. Y al club vamos. Híjole, no nos pagan. No nos dan algo que nos reditúe. Pero Dios nos lo va a redituar en el cielo, hermanos. Pero seamos organizados. A lo mejor no tienes para comprar un libro así como una bitácora. Haz una libreta. Pero anota lo que hiciste ese día. Protégete. Pasó esto, hicimos esto, hicimos lo otro. Porque si vienen a denunciar alguna cosa que tú hiciste, tú te proteges con la bitácora. Y al final te la puede firmar el pastor, te la puede firmar tu directora. Cada reunión. Para que tú tengas un control correcto de lo que se hizo, de lo que dijo, de lo que dijiste. Y eso le da seguridad y peso a tu trabajo. No puedes hacer, dar tareas extras. Solo las que se recomendó. No le sobrecargues. Aplicar alguna burla, ¿verdad? Orejas de burro, etcétera. Castigos físicos tampoco. Bueno, hay ofensas que son posibles de castigo, ¿no? El caso de insubordinación, que te diga, tú no me vas a mandar y esto. Y una reacción hostil. Comportamientos tales como inmoralidad, indecencia, falta de respeto, insolencia, lenguaje ofensivo, grosero, daño a las propiedades o personas, engañar, mentir o robar. Todo eso, pues, tiene castigo. ¿Cuáles son los procedimientos disciplinarios? Si un conquistador no fuera obediente y no cooperare, el consejero debe hablar con mucho tacto con el conquistador, explicarle lo que se espera de él como miembro de la unidad y del club y hacerle una visita en particular y orar con él. Nunca solos. Invite usted a una consejera con usted. Vayan juntos. Invite a la mamá. Nunca estén solos con un conquistador, ningún aventurero. Protéjanse. Se los recalqué mucho, pero eso es muy bueno. Y incluyan a sus padres. Incluyan a sus padres. Incluyan al director. Incluyan a las personas involucradas y todo esto va a ayudar a que sea algo preventivo para que puedan tener una extraordinaria disciplina con ellos, pero especialmente enfocados en la conducta positiva, en la disciplina positiva. No sé si hubiera algunas preguntas, algunos comentarios. Estamos en la mejor disposición. Déjenme dejar de compartir. Gracias. Nos dice Elena de Dios. Excelente tema. Muchas gracias. Rosa, gracias. Dice que pongamos la dos y la cuatro a las últimas diapositivas. Quisieran verlas, que las repasemos. Claro, podemos nosotros bien rápido para que no se queden con las ganas de haber visto eso. Yo porque andaba muy apurada, ¿verdad? Ah. Bueno, a ver aquí. Aquí están. Vamos a verlas rapidito. Vamos a verlas rapidito. Ok, entonces, ya que tú, ya que tú hablaste con él, lo visitaste, oraste con él, le dijiste, hablaste con sus padres. Bueno, si el conquistador, ¿verdad? Bueno, si el conquistador continúa desobedeciendo y no cooperando, el consejero debería solicitar la ayuda del director asociado responsable por la disciplina del club y juntos actuar para. También hay ancianos, el anciano consejero de clubes, aconsejar en particular al conquistador, enérgicamente solicitar su cooperación, orar con él. Si fuera necesario abordarlo una tercera vez, el consejero, el director asociado y el director deberán encontrarse con él a solas para aconsejarlo y explicarle la importancia de tener un espíritu de unidad. Cooperación y entendimiento entre los miembros del club, intentar convencerlo de la seriedad del problema, en vista de que él no está cumpliendo su parte, orar juntos, determinar una visita a su casa para una reunión con los padres y él. ¿Verdad? Siguiente. Si después de todo este procedimiento y la visita a la casa, el conquistador continúa siendo desobediente y sin cooperar, el consejero podría hacer una nueva visita. Si el mal comportamiento continuara, el consejero, el director asociado, el director y el joven deben tener otro encuentro juntos. En caso de no, perdón, en caso debe ser derivado a la comisión del club para su estudio, los padres deben ser notificados y el conquistador debe estar ausente del club por un mes. El consejero deberá visitar al joven en su hogar durante este periodo de ausencia. Eso es lo que dice, pero miren hermanos, yo creo que el adolescente nos comunica con un lenguaje no verbal. Puede ser que él esté pasando algo terrible en su casa, maltrato físico, puede ser que le esté pasando bullying, puede ser que en el club alguien lo está abusando sexualmente, puede ser. Entonces, él no quiere ir al club, él manifiesta su odio, su rencor con violencia, entonces tenemos que ser muy cuidadosos, muy cuidadosos. Yo sí creo que debemos echar mano aquí de los psicólogos clínicos que hay en nuestra iglesia, hay muchos, gente muy preparada y puede ser que haya una situación fuerte familiar. A lo mejor la directora del club puede ver que hay una reacción hostil del niño al consejero, vamos a cambiar de consejero, tenemos que hacer cambios, tenemos que ser flexibles, vamos a analizar qué está pasando. Por eso los consejeros sean bien cuidadosos al elegir al personal que trabaja con ellos, al personal que va de cocina. O sea, puede ser, hermanos, que suene yo un poco alterada o un poco exagerada, pero no, hermanos, hay que protegernos porque todo eso pasa en nuestro medio, pasa alrededor y eso podría destruir, ¿verdad? A un alma que es para el reino de los cielos y podría pedirnos cuentas Dios y puede ser que eso nos haga perder nuestras salvaciones, o sea, nuestra vida eterna. No es cosa menor, es algo muy fuerte que tenemos que tener cuidado. Entonces, básicamente es como casos muy graves, ¿no? Pero tenemos que evitar eso, ver qué es lo que él está comunicando, ayudarlo, conseguirle, ayudarle a pagar un psicólogo clínico, que vaya, ¿verdad? La familia, los padres, este, que haya apoyo pastoral, si el pastor también está preparado para temas así, o sea, porque son especialistas. Yo me ha tocado que hay pastores que se especializan en terapia familiar, lo estudian las maestrías, entonces generalmente los pastores están bien capacitados, entonces podemos buscar esos apoyos.